Ese mulito, ese mulito lo había agarrado Tu eres culo que no guarda leche, pendejo Ve, te voy a decir una cosa Ve, hueso Tu nomas agarra a los vatos que yo nomas agarre Y yo te lo digo Buena onda Tu mamá es tranquila Pero con eso que tu me hiciste ahora Yo te lo digo Buena onda A ver dime, a ver dime ¿Quién es el que te juzgaba? ¿Te juzgaba yo? ¿No? ¿Te juzgaba yo? ¿No? ¿Entonces? ¿Por qué juzgan las personas? Te va a acabar también Me pongo que yo bebé Me trago yo Yo me droga Y... Nada Pues nada ¿Qué tiene? ¿Qué ver eso? Es una basura Tú eres una basura Tú no sabes ni... Ni qué pedo No te digo wey Tú no sabes ni... Ni qué pedo Tú te hagas una cosa Tú dices que el maldito es el que te ignora Tú eres... Tú eres un... Tú eres un pendejo también Por lo que te lo digo Y ve... Tu madre... Tu madre es una buena persona Pero ve, no te lo metes mal ni te la vas a acabar Tú te quedas un culo, tranquilo Y eres una persona nada más, eres Bokum Bokum, que Dios te perdone Vete la verga, activadamente wey La neta, te quedas un culo Ya, tranquilo, todo tranquilo